La demanda de tanques de oxígeno ha incrementado en los últimos días. En Tuxtla Uterres se han visto largas filas en donde población acude a comprar estos tanques a una de las empresas que lo venden. Sin embargo, la demanda también se ha visto a través de las redes sociales. Estos tanques funcionan como respiradores asistidos y durante esta pandemia han sido utilizados para pacientes COVID que cursan la enfermedad en casa. Sin embargo, la demanda ha sido tanta que hay quienes solicitan a través de estos medios uno o bien hay quienes los ofrecen. Sin embargo, fue el mismo secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, quien informó que estos tanques habían subido considerablemente sus precios o se encontraban agotados. Verificando en páginas en donde venden dicho elemento, el costo por un tanque de oxígeno va desde los 2.515 pesos hasta los 3.190 pesos. Varía dependiendo la marca, la calidad del producto y los accesorios que vienen incluidos. Sin embargo, en tiendas en línea se ofrecen gran variedad de productos sin pagar costos de envío y garantía. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.